Tendrá que estar muy fino para ver cómo han actuado estos aspirantes. Ya sé, ya sé. No es que estuviera loco que lo estoy. En este caso es porque me acabo de dar cuenta de que está aquí la gran Pilar Jurado. Ya decía yo, es que no sé si me está volviendo loco o es que nos vuelves locos a todos con tu voz. Palomero, ¿no? Palomero.